Autoridades de protección civil en Ciudad Madero, siguen monitoreando la tormenta tropical Ernesto, pues aunque en las últimas horas ha cambiado su trayectoria con destino de impacto, entre Tuxpan, Veracruz y el estado de Tabasco, se espera que este próximo miércoles entre el Golfo de México, tome fuerza y traiga para la zona sur de la entidad, solo abundantes lluvias, a tal grado que estiman, que lo que debería llover en un mes pudiera caer solo en horas, por lo que recalcaron, se encuentran en alerta. La lluvia, trae mucha lluvia, lluvia que nosotros nos dejarían dos, tres días, pero si es muy marcada la lluvia que trae, entonces es lo que vamos a tomar las precauciones, pero ahorita te digo, vamos a seguir monitoreando porque lo importante es la salida al Golfo de México. Así lo afirmó el titular de esta dependencia, Roberto Chávez Ortega, quien pidió a la ciudadanía mantenga los canales a cielo abiertos cercanos a sus casas limpias de basura, así como el alcantarillado, ya que pudieran caer lluvias hasta por tres días de más de 30 milímetros, lo que pone en riesgo de inundación a más de 17 mil familias de 40 colonias. Estamos preparados, ya se han tomado las debidas precauciones, el señor gobernador ha estado girando instrucciones ya a los presidentes municipales, en los recorridos de los canales pluviales, en tener los refugios temporales, por eso fue la precisión de abrir los consejos municipales, y nuestro director estatal nos ha estado llamando para convocarnos a seguir el comportamiento. Por lo que exhortó a la sociedad esta alerta de las recomendaciones de protección civil, el estado del tiempo y la información transmitida por los medios de comunicación, ya que aunque no se prevé que Ernesto impacte en la zona, traerá consigo lluvias intensas. Con imágenes de Jesús Pasillas, Telediario, Agustín González.